En las últimas semanas, la provincia de Ascope se convirtió en la segunda más afectada en la región de la libertad por la pandemia COVID-19. Una de las causas de esta preocupante situación fue alertada por la Contraloría General de la República, entidad que recientemente evidenció serias irregularidades en el Hospital Rosa Sánchez Santillán, uno de los más importantes del lugar. A través del informe número 021-2020, el órgano de control alertó que dicho nosocomio, pese a ser de nivel 2-1, no cuenta con un sistema de oxígeno medicinal consistente en una red de distribución con tuberías y diferentes accesorios. En su lugar, solo cuenta con 6 balones propios de 6 metros cúbicos cada uno. Otra irregularidad detectada está relacionada al suministro de medicamentos, pues se evidenciaron inconsistencias entre el stock físico y lo reportado en el sistema, solo para dar un ejemplo, mientras que en el almacén del hospital se contabilizaron 56 tabletas de acetromicina. En el Cismet figura una provisión de 86. Asimismo, se evidenció la presencia de medicamentos vencidos y también se alertó la venta de fármacos sin registro de receta médica. Cabe señalar que esta inspección se realizó con el afán de asegurar la atención oportuna de los pacientes con la COVID-19, por lo que todas las irregularidades ya fueron notificadas a la Gerencia Regional de Salud para las correcciones pertinentes.